15 de agosto es para mí un privilegio poder saludarte que dios te bendiga que dios te guarde que dios te cuide en el día de hoy quiero compartir contigo la meditación con dios siempre ganamos isaías 1 18 nos dice venid luego dice jehová y estemos a cuenta aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos y aunque sean rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana cuenta el pastor herrera que su hijo alan y él comenzaron a jugar juntos al baloncesto desde que él tenía 7 años y el papá 40 esas edades explican porque el número de partidos que le ganaba el papá era tan impresionante también es impresionante que él no se haya quejado de abuso infantil pero no creas que el asunto fue tan sencillo cuenta el pastor porque con el tiempo alan desarrolló una estrategia que afectó la red del papá de partidos invictos cuando veía que sólo le faltaban cuatro o dos puntos para ganar y él estaba lejos de las anotaciones le decía ok papá el que pierda gana de esa manera él se anotó unos cuantos partidos abusando de su eficiencia la primera vez que escuchó a su hijo proponerle esa idea le pareció muy creativa en realidad era la única forma en que el niño de siete años podía ganarle a un grandulón de 40 pero la idea de alan sólo funciona en un partido deportivo entre un hijo y su padre que lo único que quiere es compartir juntos un momento agradable la vida real no funciona así en la vida real el que pierde pierde y no le va bien y si no ganas no vas a celebrar me parece que muchas personas cuando piensan en buscar a dios en arreglar su cuenta con él y entregarle su vida imaginan que no están listos para dar un paso así porque no tienen nada bueno que presentar ante dios creen que hay muchas cosas que arreglar antes de hacerlo y prefieren dejarlo para más adelante ven el marcador entre ellos y dios y les parece que la distancia entre los dos es insalvable pero es aquí donde dios nos dice sabes que ven no te detengas arreglemos las cuentas te aseguro que si en el proceso se comprueba que estás mal yo haré que estés bien y si se descubre que tienes una gran deuda yo la saldaré en otras palabras dios está dispuesto a poner en práctica en tu vida real la idea de el hijo del pastor en la cancha de baloncesto dios nos asegura en su palabra que con él aún perdiendo ganamos con él aún teniendo razones para estar tristes celebramos con él aún cuando el marcador diga que vamos muy por detrás al final nuestro nombre aparecerá debajo de la palabra ganador con dios siempre ganamos y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación para que nos acompañe en su casa nunca se pongan en su casa en su casa en su casa y de esta manera en su casa en su casa vamos a poner en su casa y de esta manera en su casa